Bueno, Juan Vidal rompe el silencio precisamente gracias a su salida al reality La Casa de los Famosos. Ahora el actor al fin pudo hacer frente a las acusaciones que la actriz Cintia Clipo hizo en su contra, ¿se acuerda? Ay, como que le pasa. Es el primer evento que estamos juntos, ¿es cierto? Sí, es cierto. Vamos a decirte que nos estamos juntos. Bien. Súper, a gusto. Cintia Clipo y Juan Vidal, una amistad que se convirtió en amor y un amor que se volvió una pesadilla. Uno tiene que saber cuándo anda con un hombre y cuándo anda con un chichifo. Y esos tienen un precio y se paga. Después de una amistad de más de dos décadas, los actores decidieron convertirse en algo más. Sin embargo, solo bastaron unos meses para que todo diera un giro de 180 grados. La actriz lo demunció ante las autoridades por presunta violencia de género y deberle 4 mil dólares. Juan, además, ni siquiera lo digo por una forma fea. El problema es cuando padeces una enfermedad y no la atiendes. Y esta enfermedad se llama control de ira. ¿Cómo pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión pensando me ama cuando evidentemente pues no le interesaba nada más que vivir de gorra? Ahora, después de una salida del reality La Casa de los Famosos, el actor al fin hizo frente a los señalamientos en su contra. Por otro lado, el actor habló sobre los audios que se filtraron, donde se escucha una colorada discusión de la expareja. Sí, corazón, claro, para ti ahora todo es tan simple y eres tan madura y todo está tan bien y yo soy que está tan mal. Mamá, con usted no se puede dormir, ¿ok? Ronca como un tren. No puedo dormir contigo. Me muero de sueño, me levanto desbaratado. Oye, pero no hablo de la denuncia, ¿verdad? No, es el tema mediático lo que le apremia aparentemente al señor Juan Vival. Digo, Vidal. Mira. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan? No le creo nada, absolutamente nada. La verdad es que no es la primera vez que se dice de este señor comentarios de ese tipo tan sencillo que le paguen ya. O sea, sí, defiéndete pagándole. Esos audios donde él dice que es un hombre enojado discutiendo, ¡qué feo! O sea, le dijo unas cosas horribles, viviendo en la casa de ella y que no lo dejaba dormir. O sea, ¿qué hacía metido entonces ahí? Simplemente que le pague y ya, porque en esa entrevista él dijo que su asistente sabía que tenía que pagarle, que él había dejado todo dicho al asistente y por qué el asistente no pagó. Bueno, él dice que Cintia no aceptó el pago en pesos, que la mitad del préstamo había sido en dólares, la otra mitad en pesos, pero que él iba a pagar, que él estaba siendo una persona molesta cuando estaban estos audios donde dice ¡Soy un hombre amanejo de baratao! Pero más allá del tema del dinero, y antes déjame nada más rápido comentar esto, porque yo creo que, y no es que crea, hay también una denuncia, una denuncia legal que tacha al señor Juan Vidal, disculpen, ya lo digo con D, Juan Vidal, de tema de agresión psicológica contra su pareja, específicamente contra Cintia Clifo, que no está solamente acusándolo de tema de dinero, sino también de violencia doméstica. Oigan, es que ahorita platicando fuera de cuadro, deseamos, para ese tipo de situaciones, tanta culpa tiene una parte como la otra, en prestar el dinero, Ola Ley, te va de cuates, oye, traes 500 pesos préstame, nunca sabes si te va a regresar. Pero a lo mejor estaba enamorada. No importa, papelito habla, hoy y siempre papelito habla, que te garantice, porque estamos hablando de cantidades grandes. Pero sí importa, cuando uno está enamorada, hace muchísimas cosas, muchísimas tonterías. Pero es distinto. Y te vas como gordo en tobogán y dices, ay mira, el bomboncito que tengo al lado, pues sí, me está... No, 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 me refiero a Juan. Qué linda, gracias. Que le pide dinero, pues dices, pues sí, o sea, si está viviendo conmigo, estamos compartiendo, pues le voy a prestar el dinero. Confío en él. Pero se rompió la confianza. ¿Y cómo le reclamas? Yo creo que al calor de esa febrícula que da en esto del amor. Exactamente, sí. Y las buenas semanas y las buenas noches y, mi amor, buenos días y todo eso. Lo que yo creo, personalmente, es que cuando te toca en el corazón así, hay que aflojar, pero no más el cuerpo, no la cartera. Bueno, pero eso ya lo aprendió después. O sea, Cintia ya se dio cuenta que hay que aflojar todo menos el dinero. Ya está cambiando el NIP. Porque si no, pues no le va a pagar. Ahora, cuando una pareja está estable y se quiere mucho, se apoyan entre dos, está bien, son pactos entre dos. Si uno de los dos rompe el pacto, pues ya hay un problema. Pero ya está cuando te das cuenta que las cosas, hay ofensas, hay, vamos a decirlo con las palabras, hay agresión, oye, ya hay un foco rojo, tampoco le andes soltando tanto dinero. Sí, no, se portó nada bien en esos audios, le habla muy feo, la verdad. Es una falta de respeto. Sí, se escuchó muy patán. No, y además rápidamente decir esto que dijo Niurka de Cintia Clisbo cuando le llamó fea y ardida porque expresó lo que expresó. Bueno, pues porque también a su vez Niurka está muy contenta con Juan Vital. Por ahora, ya veremos después qué dice. No, ahorita está muy contenta, pero después puede salir con una sorpresita. Pero bueno.